La información es vital, doctor, y por eso quería preguntarle por una nota que me llamó la atención el día de hoy. Estas inyecciones de plasma inmunizado, ¿qué dicen que se puede hacer? Es decir, personas que son inmunes o que ya tuvieron un episodio de COVID-19, que han generado los anticuerpos y que se podría inyectar a otras personas para favorecer el sistema inmunológico. ¿Esto también está dentro de los testeos que se están haciendo? Sí, esto ha sido aprobado incluso hoy día por la FDA. Eso se llama Mávila, el suero del convalesciente. Eso se usó, ¿sabes cuándo, Mávila? Increíble. En 1918, en la última pandemia que tuvimos hace 102 años, se usó esto. ¿Y cuál es el principio? El principio es el mismo que se ha explicado para la prueba serológica. ¿Te acuerdas del COVID? Sí. La prueba molecular o genética descubre al virus en el aparato respiratorio, al virus. En cambio, la prueba serológica que descubre los anticuerpos que el virus creó después que infectó. ¿Te acuerdas? La inmunoglobulina M y la G, estas se descubren en la prueba serológica. Pues bueno, imagínense que una persona le da la infección, tiene los síntomas y se recupera. A la segunda, tercera semana de su recuperación Mávila, su sangre está llena de anticuerpos IgG e IgM, lo que se descubren en la prueba serológica. Pero tiene cantidad. Entonces, si tú le sacas sangre a esta persona, procesas la sangre y obtienes solamente el suero, ese suero tiene enorme cantidad de ¿qué? De inmunoglobulinas G y M que son directas contra el virus y si se lo colocas a un paciente enfermo, lo recuperas. Eso es lo que la FDA ha probado hoy día también como un tratamiento que está siendo probado. Así como se está probando la hidroxicloroquina y la citromecina, también se va a probar este suero del convalesiento. ¿En cuánto tiempo cree usted que se podría utilizar esto, me imagino, para trabajar con los pacientes que se ha dado de alta ya? Correcto. Con todos los pacientes que se han recuperado. No necesariamente que hayan estado hospitalizados, Mávila. Pacientes que se hayan recuperado en la casa. Esos pacientes, esas personas que han tenido leves síntomas, de repente un poco de tos, han perdido el olfato, lo que sea. Esos ya recuperaron. O sea, no es necesario que haya estado en el hospital. Ellos pueden ser donantes de sangre para que de su sangre se pueda obtener el suero. Y habría que ver si en el Instituto Nacional de Salud, esa es una pregunta para el doctor César Cabezas que dirige el instituto, si estamos en capacidad de hacer lo mismo. Yo creo que sí, no habría ningún problema. Se puede obtener este suero rico en inmunoglobulinas de convalescientes. Estupendo. Esa es una muy buena noticia en medio de las malas que estamos todos los días conociendo. Doctor Huerta, muchísimas gracias por este enlace, como siempre, y sobre todo por la facilidad de explicarnos cómo va avanzando el desarrollo de esta enfermedad que tiene ya a más de 200 países preocupados y luchando contra el enemigo invisible del COVID-19. Gracias, doctor Huerta. Un abrazo grande, virtual, hasta Washington. A la orden, Mávila, y solamente para terminar, hoy día también el CDC aquí en Estados Unidos, el día de hoy, esta tarde, ha lanzado una recomendación para que en todo el país se usen mascarillas. ¿Esto por qué? Porque se ha encontrado que solo con la respiración se puede contagiar el virus. Ya no es necesario que te tosan o que te estornuden, sino hablando solamente se puede contagiar. Y como hay muchas personas que no tienen síntomas, pero pueden estar contagiando, la mascarilla para todo el país ha sido hoy día recomendada por el CDC aquí en Estados Unidos. Pero de forma graciosa, cuando le preguntaron al presidente Trump en su conferencia de prensa, si él la usaría, dijo, no, yo no la usaría. ¿Qué hacemos con Trump, doctor Huerta? ¿Qué hacemos con Donald Trump? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Buen viernes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es 20.